A pesar de la alerta roja decretada a nivel nacional, un ambiente muy tranquilo se vivía en el Puerto de la Libertad. En este punto costero, la pesca artesanal ha sido suspendida en su totalidad a raíz de los efectos que puede atraer el huracán ETA. La Comisión Municipal de Protección Civil ya se está preparando, especialmente en la habilitación de albergues ante la situación. Son 10 albergues que se están poniendo a disposición en estos momentos. Principalmente son centros de estudio que ha puesto bien el Ministerio de Educación ponerlo a disposición ante la Comisión Municipal y en coordinación con todas las instituciones. A pesar de todo, el comercio continúa con normalidad. Este es un informe especial desde el Puerto de la Libertad, Ronald Morales, Telenoticias 21.